cuestiones porque con preocupación vemos que se están planteando acá una serie de observaciones que o están planteadas de mala fe y en base a mentiras o en base a la ignorancia. Lo digo porque acá se ha hecho una referencia a el incumplimiento por parte de la Presidenta en comisión del Banco Central de la Carta Orgánica, cuestión que de ninguna manera es así a tal punto que efectivamente en el artículo que tiene pertinencia en relación a la cuestión que nosotros estamos analizando que es el uso de las reservas para el pago de deuda, el artículo 11 de la Carta Orgánica del Banco Central expresamente dice que cuando razones de urgencia fundadas así lo exijan, el Presidente podrá a sí mismo resolver asuntos reservados al directorio en consulta con el Vicepresidente o con quien haga sus veces y por lo menos un director, debiendo dar cuenta ese cuerpo en la primera oportunidad que el mismo se reúna de las resoluciones adoptadas en esta forma, de la misma facultad gozará quien lo reemplace. Habida cuenta del cumplimiento de este artículo, no sólo que se evitó esta definición, sino que la licenciada Marcó del PON fue aún más exigente con el cumplimiento de esta condición y efectivamente se avanzó paso a paso por todos los procedimientos que eran necesarios para llegar a una resolución y se contaron con dictámenes, dos dictámenes de la subgerencia general del área jurídica y de la gerencia principal de estudios y normas del Banco Central. Esto, digamos, en relación a Carta Orgánica. En relación al cumplimiento de un decreto de necesidad y urgencia, la verdad que mucho me llama la atención que sea planteada como una desobediencia cuando todo ciudadano, en tanto y en cuanto la Constitución además define los decretos de necesidad y urgencia como una norma de estatus constitucional, deben ser efectivamente así cumplidos y esto es lo que Marcó del PON realizó. Abro y dejo abierto acá una duda y una preocupación que es con respecto al pago con reservas. En realidad me pregunto si no es posible que lo que efectivamente se hubiese preferido es que la Argentina se condicione con créditos internacionales.